Hola, hoy te voy a explicar la inclusión y exclusión de beneficiarios de mi seguridad social. Significa que usted como cotizante principal o cabeza de familia inscribirá un nuevo integrante como beneficiario. ¿Quiénes pueden ser beneficiarios? De acuerdo con el artículo 2.1.3.6 del decreto 780 de 2016, el núcleo familiar del afiliado cotizante o cabeza de familia estará constituido por el cónyuge o compañero permanente incluido el mismo sexo, los hijos menores de 25 años de edad que dependen económicamente del cotizante o quienes tienen incapacidad permanente, los padres del cotizante que no están pensionados y dependen económicamente de este, entre otros. ¿Cómo realizo la inclusión de un beneficiario a través del portal de mi seguridad social? 1. Ingresa al portal con su usuario y contraseña asignados. 2. Escriba en el buscador inclusión de beneficiarios y seleccione comenzar. 3. Actualice sus datos complementarios y seleccione continuar. Ingrese la información solicitada del beneficiario a incluir y seleccione incluir. Ajunte el documento solicitado el cual acredita su parentesco con el beneficiario y seleccione siguiente. Seleccione las declaraciones y autorizaciones. Verifique y confirme la información. Exclusión de beneficiarios. ¿En qué momento se debe excluir a un beneficiario del grupo familiar? Cuando ha perdido las condiciones para tener dicha calidad o cuando no cumple los requisitos para pertenecer al grupo familiar como beneficiario. ¿Cómo solicito la exclusión como cónyuge compañero permanente a través del portal mi seguridad social? 1. Ingresa al portal con su usuario y contraseña asignados. 2. Escriba en el buscador solicitar extinción como cónyuge compañero permanente y seleccione comenzar. 3. Seleccione las declaraciones y autorizaciones. Verifique y confirme la información en el resumen de la novedad. Si tienes otras dudas ingresa a HTTPS 2. Doble Slash a mi seguridad social punto go punto com.